Con el aumento de un caso positivo de COVID-19 en Golfito este domingo 17 de mayo, la cantidad de personas con el virus en la región Brunca suma ya 14. De estos casos, 5 se mantienen activos y 9 recuperados. Según información del Ministerio de Salud, veamos el desglose por cantones. Pérez de León reporta 4 casos, 1 activo y 3 recuperados. Osa, 6 casos, de los cuales 4 están activos y 2 recuperados. Golfito tiene 2 casos, los cuales se mantienen los 2 activos. Cotobrús registra 2 casos, los cuales están recuperados. Buenos Aires y Corredores no registran casos. Yo quiero aquí puntualizar, hemos dicho, la cifra de los fallecimientos, muy lamentables todos. No se ha incrementado en nuestro país de forma acelerada. Es por un trabajo que hemos hecho en conjunto como país. Aquí todos hemos ido sumando. Todos, todos. Y yo estoy seguro que esa cifra de 10 lamentables fallecimientos que en este momento las familias los extrañan y los sufren. No queremos que se llegue a alcanzar cifras por cientos. O incluso por miles. Y en eso es en lo que estamos todos. En realidad Costa Rica, el mundo está girando en torno a esta pandemia. Y yo insisto esto porque aquí todos estamos aportando, todos y todas, desde el que abre un establecimiento, sea un supermercado, y está vigilando que no se saturen, que no entre más gente de la que debe entrar, que se guarden las distancias. Hasta las personas que salen a hacer actividad física o recreativa. El jerarca también dijo que las personas podrían ser multadas. También si nosotros divisamos y encontramos que existe un comportamiento aberrante, un comportamiento incorrecto por parte de la población o de ciertos grupos poblacionales en zonas específicas, podemos incluso decretar cuarentenas específicas en esos lugares. O bien proceder a las multas individuales que, pues, como base tienen justamente el salario base, que son más de 400 mil colones. Así que en esto, pues, estamos totalmente vigilantes de las denuncias. Por eso yo he insistido en que aquí la labor que estamos haciendo como país y que ya ha sido reconocida por muchos otros países a nivel internacional, está cayendo en cada uno de nosotros. O sea, no hay ninguna excepción. Si vemos que la gente se aglutina, se conglomera, están saturando servicios en las taceras, en las calles, pues significa entonces que no estamos entendiendo primero el logro tan importante que hemos alcanzado hasta este momento de que no haya un montón de personas falleciendo de forma constante todos los días, reiteradamente, uno en tres de la mañana, cuatro a mediodía, cinco en la tarde, que eso podría perfectamente ocurrir. A este 18 de mayo se registran tres nuevos casos de COVID-19, para un total de 866 casos confirmados en el país, de los cuales estamos hablando de 395 mujeres y 471 hombres, quienes 726 son costarricenses y 140 extranjeros. Además, sindicales que se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y nueve hombres, con un rango de edad de 45 a 87 años. 17 personas se encuentran hospitalizadas, tres de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 64 a los 76 años. A este día se han procesado un total de 20.352 muestras.